El sábado 2 de octubre, la UFC regresa con un electrizante enfrentamiento entrepeso semicompleto. El ex-retador al título, Thiago Santos, está en la búsqueda del 16º knockout de su carrera cuando se enfrente al ultra-agresivo brasileño, Johnny Walker, quien busca otro devastador final como el de su última actuación. Además, una cartelera llena de acción ininterrumpida. No te pierdas UFC Fight Night en vivo. ¡Gracias!